Capítulo 8 El viaje de retorno, epígrafe 3 El encuentro santo Gloria a Dios en las alturas y también a ti porque así lo ha dispuesto su voluntad Pide y se te dará pues ya se te ha dado Pide luz y aprende que eres luz Si quieres tener entendimiento e iluminación aprenderás que eres luz ya que tu decisión de aprender esto es la decisión de querer escuchar al maestro que sabe de luz y que por lo tanto puede enseñarte lo que esta es No hay límite en lo que puedes aprender porque tu mente no tiene límites Las enseñanzas del Espíritu Santo no tienen límites porque Él fue creado para enseñar Al comprender perfectamente cuál es su función la desempeña perfectamente porque ese es su gozo y el tuyo Hacer la voluntad de Dios perfectamente es el único gozo y la única paz que pueden conocerse plenamente al ser la única función que se puede experimentar plenamente Cuando esto se alcanza ninguna otra experiencia es posible Desear otra experiencia no obstante obstaculiza su logro porque la voluntad de Dios no es algo que se te puede imponer ya que para experimentarla tienes que estar completamente dispuesta a ello El Espíritu Santo sabe cómo enseñar esto pero tú no Esa es la razón por la que lo necesitas y por la que Dios te lo dio Únicamente sus enseñanzas pueden liberar a tu voluntad para que se incorpore a la de Dios uniéndola a su poder y gloria y estableciendo a estos como tuyos Los compartes tal como Dios los comparte porque ese es el resultado natural de su existencia La voluntad del Padre y la del Hijo son una por razón de su extensión Dicha extensión es el resultado de la unicidad de la que ambos gozan la cual mantiene intacta la unidad de ambos al extender su voluntad conjunta Esta es la creación perfecta de los que han sido perfectamente creados en unión con el Creador perfecto El Padre tiene que dar paternidad a su Hijo porque su propia paternidad tiene que seguir extendiéndose Tú, cuyo lugar está en Dios tienes la santa función de extender su paternidad no imponiendo ningún límite sobre ella Deja que el Espíritu Santo te enseñe cómo hacer esto pues lo que ello significa sólo lo puedes aprender de Dios mismo Cuando te encuentras con alguien recuerda que se trata de un encuentro santo Tal como lo consideres a él así te considerarás a ti mismo Tal como lo trates así te tratarás a ti mismo Tal como pienses de él así pensarás de ti mismo Nunca te olvides de esto pues en tus semejantes o bien te encuentras a ti mismo o bien te pierdes a ti mismo Cada vez que dos hijos de Dios se encuentran se les proporciona una nueva oportunidad para salvarse No dejes de darle la salvación a nadie para que así la puedas recibir tú Yo estoy siempre contigo en memoria tuya El objetivo del plan de estudios independientemente del maestro que elijas es conócete a ti mismo No hay nada más que buscar Todo el mundo anda buscándose a sí mismo y buscando el poder y la gloria que cree haber perdido Siempre que estás con alguien tienes una oportunidad más para encontrar tu poder y tu gloria Tu poder y tu gloria están en él porque son tuyos El ego trata de encontrarlos únicamente en ti porque no sabe dónde buscar El Espíritu Santo te enseña que si buscas únicamente en ti no te podrás encontrar a ti mismo porque tú no eres un ente separado Siempre que estás con un hermano estás aprendiendo lo que eres porque estás enseñando lo que eres Tu hermano reaccionará con dolor o con alegría dependiendo del maestro que tú estés siguiendo Será aprisionado o liberado de acuerdo con tu decisión al igual que tú Nunca olvides la responsabilidad que tienes hacia él ya que es la misma responsabilidad que tienes hacia ti mismo Concédele el lugar que le corresponde en el reino y tú ocuparás el tuyo Tú no puedes encontrar el reino por tu cuenta y tú, que eres el reino no puedes encontrarte a ti mismo por tu cuenta Para lograr el objetivo del plan de estudios por lo tanto no debes escuchar al ego cuyo propósito es derrotar su propio objetivo El ego no sabe esto porque no sabe nada Pero tú puedes aprenderlo y lo aprenderás si estás dispuesto a examinar lo que el ego quiere hacer de ti Esta es tu responsabilidad porque una vez que hayas examinado esto aceptarás la expiación para ti mismo ¿Qué otra elección podrías llevar a cabo? Una vez que hayas elegido aceptar la expiación para ti mismo entenderás por qué razón Cuando antes te encontrabas con otra persona creías que era otra persona Y cada encuentro santo en el que te entrés completamente te enseñará que eso no es así Solo puedes encontrarte con parte de ti mismo porque eres parte de Dios quien lo es todo Su poder y su gloria están en todas partes y tú no puedes estar excluido de ellos El ego te enseña que tu fuerza reside solo en ti El Espíritu Santo te enseña que toda fuerza reside en Dios y por ende en ti La voluntad de Dios es que nadie sufra Él ha dispuesto que nadie sufra por haber tomado una decisión equivocada y eso te incluye a ti Por eso es por lo que te ha proporcionado los medios para rectificarla Mediante su poder y su gloria todas tus decisiones equivocadas se rectifican completamente y así tu hermano y tú quedáis liberados de todo pensamiento opresivo que cualquier parte de la afiliación albergue Las malas decisiones no tienen ningún poder porque no son verdaderas El aprisionamiento que parecen producir es tan falso como ellas mismas El poder y la gloria le pertenecen únicamente a Dios Tú también le perteneces únicamente a Él Dios da todo lo que le pertenece porque da de sí mismo y todo le pertenece Dar de ti mismo es la función que Él te encomendó Llevarla a cabo perfectamente te permitirá recordar lo que tienes de Él y así recordarás también lo que eres en Él Es imposible que no puedas hacer esto pues ese es tu poder La gloria es el regalo que Dios te hace porque eso es lo que Él es Contempla esa gloria en todas partes para que puedas recordar lo que eres Dios te hará que eres de él